Ok, muy buenas. Hola troncas, hola troncos. Mira, este video puede salir muy bien o muy mal. Son las 3 de la tarde, es viernes. Y esta mañana estuve trabajando en la empresa Miel Inmaculada. Vale, donde tengo un trabajo a media jornada. Mientras tanto, mi tiempo libre, que me voy montando el mío. Tanto el huerto como las colmenas mías, que todavía no tengo permiso. Pero estoy esperando que llegue la CEA, el certificado de empresa agrícola, que tarda meses. Y una vez que tengo eso, pues voy a echar los papeles a los ayuntamientos por aquí, que tengo gente que me dejan terrenos en donde quiero montar colmenares míos. Pero bueno, ¿por dónde voy? Esta mañana estuvimos en el colmenar de la empresa Miel Inmaculada, ahí arriba, de Santillana de Morcín. Estamos haciendo núcleos. Bueno, un grupo haciendo núcleos. Y yo y mi compañero de trabajo, Alberto, plantando unos frutales abajo, a unos 40, 50 metros del colmenar. Y nos atacaron las abejas. Como estaba muy nublado, pues mira, todas las abejas estaban en las colmenas. Y cuando abres una colmena que está llena de 20 o 25 mil abejas, pues lo que pasa es que defiendes su casa. Y era un sin vivir. Yo solamente quería mandar este video, si todo sale bien, a mi jefe Pablo a decir, ¿Qué te pasa, tronco? Las abejas tuyas, malas, malas, malas. Que voy a la colmena mía, aquí en el huerto ahora, y ya verás. No llevo ni protección ni nada. Y vamos a ver las abejas mías. Esta mañana teníamos una nube de abejas encima. A mí me han picado siete veces. A mi compañero de trabajo, Alberto, la han picado no sé cuántas veces. A otros compañeros de trabajo, José, la han picado no sé cuántas veces. Y bueno, Ana, ¿otras compañeras de trabajo? Bueno, un par de veces yo creo, no sé. A lo mejor no gustan los hombres, no sé. A lo mejor las abejas de Pablo no gustan los hombres, porque nos pican como locas. Pero bueno, ahora mismo vamos a bajar a la colmena mía. Ahora mismo estoy en el gallinero mío, mira. Está hecho con palets, tampoco hay nada especial. Y tengo la colmena a unos 25 metros. Y vamos a bajar ahí. Ya os digo, mira. No llevo nada de protección. Puede salir muy bien o muy mal de este vídeo. No sé. Pero vamos a ver. Vamos para allá. ¿Vale? Voy a dar la vuelta a la cámara. Y vamos para allá. Ya vamos en camino ahí. Ahí abajo es donde está la colmena. Miren, donde estamos ahora, estamos a, bueno, acercamos un poco más. Estamos a 5 metros aquí, de la colmena. Alberto y yo, este mañana, estamos a 40 metros de la colmena más cerca. Y nos atacaron, pero, puh. O no gustan los hombres, o es porque yo soy guiri y son racistas las abejas de Pablo. No sé. Pero ahora lo habrás. Mira, ya voy acercando. Sin protección ni nada. A ver lo que me pasa. Si me pica, puede reír los toros. Mira, ya tiene la colmena. Esto es un metro de la piquera. Hay muchas abejas. Acercamos un poco más. Y no pasa nada. Vamos para allá. Pablo, tronco. Arregla tus cosas. Eso no es normal. Venga. Fue de nada. Voy a dejarlo con las mismas vistas de siempre. Los montes, al final, que van perdiendo la nieve. De las gallinas, que están muy a gusto. Y de la colmena mía, aquí abajo. Ahí. Nada, Pablo. Hablamos. Tronco. A ver. A ver si me piquen ahora. Mira, mira, mira. Van para casa. Uy. Nada. Van para casa. Pues nada. Si os gusta el video, suscribiros al canal. Y si no, pues no. Si os gusta el video, da mí un like, un me gusta. Compartir con los amigos. Y los enemigos. Que necesitan más gente. Suscribiendo a mi canal. Mira, ya tengo las fresas hechas. Tengo una abeja de aquí, que está haciendo una pecería. Y si va a freír el asparagos. Eso. Se quiere dicho. Mira, el melocotonero. Se quiere dicho. Si os gusta el video, suscríbete al canal, dame un me gusta, y compartí. Y veremos en el próximo video. Venga. Os dejo con mi gallo. Paséis una muy buena tarde.